Todo lo que me cuentas es mentira, ¿eh? Tanto estrategias como los del directo... ¡Qué barbaridad, ¿eh? Boicotos. Boicotos total, ¿eh? Es que me cago en tu puta madre, ¿vale? Y yo en la tuya. Es una pedaz. ¡Joder! ¡Vete a MF1! ¡Uy, va! Vale, voy a boicotear a MF1. Tranquilito, cigarros. Si el antoñito no me choca al imbécil... Es que justo se ha quitado, tío. El puto... Lo del fantasma está todo mal hecho, tío. Ah, que ya empiezan notas, tú. ¡Madre mía! Sin poner directo, oye, tú eres tontoso sordado, ¿o qué, tío? ¡Aleluya, gilpollas! No. Este no es este, me cae bien. Es que no te puede caer mal sordado, sinceramente. No te puede caer mal sordado, insisto. Es un buen chaval. Uf, calla, 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 calla. Calla, calla. Calla, calla, calla. No, no, no. Pero no hace falta que te montes el pro, ponte un casco y ya está. ¿Quieres escuchar a Marmela, tío? Claro, pero ponte un casco en la Play y el otro ahí. ¿Es una Play, de qué? ¿Pero tú eres tonto? Es un caco. Quiero escuchar a Marmela, ya verás. Dentro de cinco minutos ya está hasta la polla. Uf, qué pearro, tú. Porra de cuánto le saca... Eh... Tackleberry al segundo, eh. En quali. Uf, yo iba a decir tres, eh. Dos con ocho, va. No, es mucho, ¿no? O qué, bueno, no. No, no. Sí. Pero hay que mantenerlo. Vale, pues yo dos. Osado o malo, tú. No malo. LOL. Bueno, 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 la gente reclamando por qué no reiniciaste y no sé qué, el deco, uff. Hombre, si han hecho tres pruebas de salida, bro, y no han salido, mala suerte. Va, 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 pero calla, a mí no lo cuentes. Boicoto, gilipollas. No. OK. Bien. Tú, que los dos magos es el Antonio, tú. Sí, ya te lo he dicho. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Pero tiene alguna excusa o algo? No, ni siquiera se le ha preguntado. No, directamente no aparecía y punto. No, había puesto el X. ¡Uh! 2'42. Hasta luego. Qué barbaridad, tú. 4 segundos. 5'4. 5'4. 5'4. 5'4. 5'4. 5'4. 6'4. 6'4. 5'4. 5'4. 6'4. 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 5'4. 6'4. 6'4. 6'4. 7'2. 7'5. 8'5. 6'4. 8'4. A ver si es el mío es el rey David, bro Un buen, un buen Leyo un mensaje anterior, el siguiente es el mío A ver si cuando empecéis, un poquito Marquete ya, marca No se calla el pago No, con el beat de la tres cuartos No se calla el pago No se calla el pago Lo hago guardado de Compartir la RP Así hago las tetinas No se calla el pago No se calla el pago Y ya está. La Virgen Santa, tío. 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 ¿No somos diez? La Virgen Santa, tío. ¿Qué? La Virgen Santa, tío. 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 Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está.